...para la candidatura a la rector de la Universidad Toma de Guerrero, pues hemos visto que ha tenido mucha aceptación, lo cual creemos que va a tener una aceptación aceptable más del 50% para reunir en forma lo que marca el reglamento. Pues quería que nos platicara por una nueva entrevista de este recorrido que ha hecho pues en toda esta semana aquí en Acapulco, en Chilpancingo. Pues es un encuentro con los jóvenes para explicarles cuál es el proyecto de estos próximos cuatro años y también con los profesores, una relación muy cercana, estoy poniendo reuniones con ellos para que me vayan diciendo cuál es su principal punto de atención de la escuela y también personal y yo pues de alguna manera presentar un programa integral este 6 de abril. Doctor, en cuanto pues a la reunión que tuvo ayer con Jorge Campos, una figura nacional en cuanto al deporte se refiere, en donde propuso crear una tercera división dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sí, pues Campos es una figura internacional, digamos que algo representativo de Guerrero y el acuerdo es que los asesores inicialmente para ver si hay condiciones de traer una tercera división aquí al Estado y sobre todo a la Universidad. Señor, actualmente vemos que dejó pues ya una trayectoria en la cual ha crecido la Universidad Autónoma de Guerrero con su digna representación trabajando dentro de la Universidad. Vemos, se va a beneficiar, se va a dar nuevos proyectos, pues investigación, los proyectos que se venían haciendo, que dignamente el rector actual trajo gente de Cuba para tener atención médica en la montaña como aval. Se ha hecho mucho trabajo que me gustaría que se hagan conocer, porque los que la gente nada más lee las siglas, pero al interior tienen mucho trabajo en el cual se ha participado, ¿no? Por supuesto, vamos a relanzar, por ejemplo, a los especialistas que vienen de la montaña. Aquí un llamado a los especialistas que son hijos de la montaña, ¿no? Pues que regresen a sus comunidades. Nosotros, el propósito de la Universidad Autónoma de Guerrero es darle un porcentaje a la montaña para que ya en dos años se vayan los muchachos a hacer su servicio allá. O sea, esa es la idea, ¿no? De darles un espacio para que regresen a la montaña. Este año que viene, el ingreso al área de la salud va a ser representativo de las siete regiones. Va a haber, y acuerda a la población que representa Costa Chica, Costa Grande, la montaña, pues el número de jóvenes para que a los cuatro años, cinco años, se regresen allá a atender a nuestros compañeros ciudadanos, ¿no? Una cosa muy importante, usted ha traído a los maestros de Cuba. ¿Van a seguir con eso porque da buen resultado? Por supuesto, es lo que estamos diciendo, que vayan a sus comunidades para que a los cubanos nos debemos que vayan a atender a los cubanos. Señor, buenísimo.